Fue la Oficina de Control de Bienes Extranjeros, o FAC, la que le puso marcaje desde aquel 1 de junio de 2011, entró a la lista negra de Estados Unidos como persona sujeta a la ley de cabecillas extranjeros de narcotráfico, la ley Kingpin donde solo hay dos formas de salir muerto o estando en prisión no hay forma de escapar al gobierno estadounidense tarde que temprano de atrapan. Desde entonces, se sabía que andaba a salto de mata, en la zona del Valle de San Lorenzo, donde desde febrero de este año ha habido varios operativos del ejército y la marina. Manuel Torres Félix, según la OFAC, nació el 28 de febrero de 1958 en Cozalá, posiblemente en el Llano de los Refugio, dos años mayor que su hermano Javier Torres Félix, 1960, el JT, el ondeado nunca pisó la cárcel a diferencia del JT, detenido el 27 de enero de 2004 en su domicilio de Colinas de San Miguel. Javier había sido detenido otras dos veces, una en California en 1992 y otra en Cancún en 1994. A Javier lo extraditaron a Estados Unidos en el 2006 y fue sentenciado a ocho años de prisión. El 13 de marzo de 2013 salió de prisión y lo mandaron para México donde lo reaprendieron y ahora se encuentra encarcelado antes de morir. Tuvo grandes perdidas como amigos familiares y dos de sus hijos fueron ejecutados como parte de la guerra contra los hermanos Beltrán Leiva. En Sinaloa, Manuel Torres ascendió a operador financiero hidrazo armado del cártel de Sinaloa, luego de la ruptura que generó la detención de Alfredo Beltrán Leiva el Mochomo, y la vendeta violenta de Arturo Beltrán, el Barbas. Primero fue el ataque contra Joel Torres Jiménez, hijo del JT en un villar de la Guadalupe Victoria, la que abrió un frente de guerra. El 18 de agosto, con el asesinato en Montebello de Atanasio Torres Acosta, se firmó esa guerra y pronto las calles de Culiacán se desataron enfrentamientos. Desde entonces, y debido a que el Barbas le decía ondeado en los mensajes localizados en hombres decapitados, Manuel Torres, que era el M1, pasó a ser el ondeado. Decenas de cadáveres poblaron las calles y baldíos de la capital, nombrando su nuevo apodo, Guerreando contra el Barbas. Pero fue hasta el 20 de septiembre de 2008, cuando el ejército filtró a los medios una fotografía de él y su sobrino Misael Torres Urrea, en que su rostro cobró relevancia en las redes sociales y en composiciones de narcocorridos. La imagen había sido hallada en un rancho de El Carrizal, donde aseguraron armas y municiones. Entonces se convirtió en etigie para los compositores del Movimiento Alterado, una productora de música. En la primavera del 2010, en medio de los ánimos electoreros, Manuel e Ismael Zambada pasaron a ser consuegros, al contraer nupcias un hijo del Mayo con una hija del M1. Calmada la guerra, en el 2011 fue exhibido como uno de los más buscados por la OPAG y la PGR. En febrero de 2002, cayó un operativo militar en la higuera del Salado, donde se presumió ir a por él. En marzo, se especuló la muerte del fantasma, abatido por las fueras castrenses en Oso Viejo. Y ahí, en esos terrenos, terminó el ondeado, con sus últimas armas, un pantalón café y un cinto de cuero blanco. No hubo banda ni disparos de despedida, no hubo excesos, salvo por la presencia militar y por esas toneladas de flores que lo acompañaron hasta Jardines de Lumaya, donde están los restos de su hijo Atanasio. Sobrio el funeral de Manuel Torres, hasta parecía el adiós de un hombre de bien. Manuel Torres Félix le dijo a su gente que lo dejaran solo. Y le cumplieron, solo, solo, solo. Sus exequias estaban lejos de ser la del Gran Capo, a pesar de los esfuerzos, pocos en su funeral, pocos en la San Martín del Zapata, en la Colonia Guadalupe, donde hasta los soldados se mostraron desconcertados por la poca afluencia y abandonaron los retenes que habían aplicado en los alrededores. Y se quedaron ahí, nomás viendo, disque vigilando. Quizá por esa soledad, terca y abrasiva, fueron compradas coronas y arreglos florales, llenar la oquedad con olores y colores monumentales, del piso al techo. Así inundaron la sala en la que estaba su féretro y sus familias y allegados, igual que los pasillos, durante los funerales. Las florerías del sector tuvieron su repunte en las ventas, hubo coronas para el ondeado, para el M1, de 500 rosas, a un precio de 10 mil pesos, y las más caras, de 1500 rosas y otras flores, de 30 mil pesos, aunque esas fueron las menos. Cada uno de estos establecimientos comerciales logró vender tan solo en el primer día de velorio entre 12 y 15 coronas y otros arreglos. Ataúd de faraón para un capo que se quedó solo. El féretro, metálico y chapeado en oro, junto con todo el servicio funerario contratado por la familia, tuvo un costo cercano a los 620 mil pesos. Mausoleo donde están los restos del M1 en el panteón de jardines de Humaya en Culiacán famoso por sus extravagantes construcciones de mausoleos como si fueran mansiones en miniatura estilos griegos foto. Flores en la tumba de Manuel Torres Noviembre 2015 Sus favoritas Manuel Torres Félix vivía en el monte. Su rabia creció y se alimentó con una materia prima, el homicidio de uno de sus hijos, Atanasio, en abril de 2008. Estos ataques se dieron luego del resquebrajamiento del cártel de Sinaloa y las cunas con los hermanos Beltrán Leyo. Atanasio hijo del ondeado rara vez, confiesan fuentes, venía a la ciudad, y no pasaba más allá de Cozalá. Conocía la serranía Culici y sus alrededores, sobre todo en el sector sur, porque era su casa, su viento, su predio y su patio. Desde ahí operaba y controlaba, al servicio de Ismael Zambada García, el Mayo, uno de los líderes de esta organización criminal. La información oficial indica que los militares le dieron muerte en una zona deshabitada, cerca de Oso Viejo, la madrugada del sábado 13 de octubre. Otras fuentes cercanas indican que los uniformados le tenieron una pinza hasta que lo cercaron, y luego lo ultimaron. Pero hay sospechas y no pocas, versiones extraoficiales indican que cuando el ejército lo tuvo en sus manos ya estaba muerto, que tenía más golpes que balazos, una fractura expuesta de codo, tal como se aprecia en una de las fotografías que circulan en las redes sociales. De acuerdo con información que contiene el peritaje realizado por la Procuraduría General de la República, PGR, se registraron seis lesiones de bala, una en el tórax anterior, otra en el posterior, una más en el abdomen, otra en el brazo izquierdo, una en un muslo y otras más en la pierna izquierda. La causa de la muerte, según la conclusión pericial, fue por laceración pulmonar en ambos pulmones. La posición del oxiso fue de cúbito dorsal. El cadáver duró en el servicio médico forense desde la mañana del sábado hasta la noche del lunes. Pero nadie explicó por qué la noche en que supuestamente cayó abatido, elementos del ejército mexicano levantaron el cuerpo y se lo llevaron al CEMEFO sin las actuaciones previas del Ministerio Público. El cadáver fue paseado y retenido cuantas veces se pudo, al parecer por decisión de familiares. Desde la noche del lunes y todo el martes en la funeraria, el miércoles una misa matinal y su traslado a los pueblos donde era conocido, y el jueves de nuevo a la funeraria y luego, durante la tarde, a jardines de Lumaya, a la tumba donde está su hijo Atanasio. En los pasillos de la funeraria están sus parientes, amigos, vecinos y allegados. Todos parecen tristes, pero en paz. Resignados a la fuerza. Tranquilos, al final. Sueltan el aire, saben que murió un hombre con fama de sanguinario, a quien velan como un hombre apacible, de bien. ¿Signo de interrogación abierta te quedó debiendo? Preguntó un hombre a un músico que acudió al funeral. No, ¿por qué? Para que te pague la familia. Porque si no, ya te chingaste. Ni modo. El señor fue bueno con nosotros. Vine a despedirlo. El señor, el ondeado, el M1. Hermano de Javier Torres Félix, el JT, preso en Estados Unidos por narcotráfico y ahora preso en México. Ejecutor fuerte, duro, cercenador, decapitador y firmante de mensajes fúnebre dirigidos a sus enemigos, los Beltrán Leiva. Su firma, ese machete grande que dicen estaba chapeado en oro, fue la rúbrica en muchas, por no decir que todas, sus ejecuciones. ¿Signo de interrogación abierta y cuál canción era la que más le gustaba al señor? Carta a Esther. Y Flor de Dahlia. Y se puso a cantarlas. Ahí, a capela. A solas. ¿Y los periodistas? A cada foto, un militar. Un militar sin rango que dice, identifíquese. Y pide que no le tomen fotos, que no salga su cara. Con esa condición y luego de pedirle permiso al oficial a cargo del operativo, permite que se tomen gráficas del actuar de la tropa, los retenes, las revisiones que realizan los enviados por la novena zona militar. Boulevard Zapata, Manuel Bonilla y Domingo Rubí. Retenes, tanquetas, camionetas artilladas. Preguntas y más preguntas. Miradas afiladas. Miradas que miran y apuntan y sostienen la mirada con sospecha. Nadie, ningún periodista. En la escena, los camellones, las banquetas, tomando nota. La línea de los medios, del narco o del miedo, confesaron algunos. Fue no acudir a la funeraria por seguridad, porque no era un narco pesado y sus familiares les habían echado la camioneta encima a los reporteros que acudieron al CEMEFO el lunes que les entregaron el cuerpo, para evitar confrontaciones con la policía o el ejército, o con amigos. Nadie, nada. El narco acecha. El gobierno cede. Los medios callan. La rendición de la pluma, libreta, cámaras y micrófonos frente a los mequetrefe de fusiles automáticos. El abandono de los periodistas a sí mismos y por lo tanto a la sociedad. El imperio del silencio postrado. La mordaza autoimpuesta a punta de amenazas. El fracaso del oficio y la renuncia de facto a la obligación moral de cubrir, reportear, escribir, informar. Y ganó el encierro. Y los medios anunciaron, con su actuar, el repliegue. Y que hablen los poderosos, que tableteen las armas y corra la sangre, al cabo que nadie oye, nadie ve. El páramo de una ciudad triste. Muerte y silencio. Ganan los malos. Caravana desnutrida. Un flaco desfile siguió el féretro, que iba en una camioneta blanca, casi color crema, modelo Gran Cherokee. Zapata. Obregón al sur, costerita y al final la carretera México 15, hacia los terruños del ondeado, de El Salado para arriba, Santa Cruz de Alaya y puntos intermedios. Ocho vehículos, no más, siguiendo el cortejo. Un par de camionetas de modelo reciente y otros carros no tan viejos. Tres patrullas del ejército y dos de la policía estatal, discretas y a distancia. Silentes, vigilantes. Pero dieron vuelta en cuando terminó la mancha urbana, antes de llegar al Cerro del Tule. Déjenme solo dicen los cercanos que pidió, ordenó, déjenme solo. Que ya estaba cansado. Harto. Que sabía lo que venía y que había decidido enfrentarlo él y no quería a nadie más. Cuenta, casi a manera de mito, que siguió a pie entre el monte y los trevios de plantíos de temporal, que pidió ayuda y las puertas se cerraron. Solo, solo, solo. Así lo dejaron y así murió. Las versiones de las autoridades indican que fueron calibres pequeños los que perforaron su piel, pero que también tenía muchos golpes, que los militares no más llegaron por el cuerpo, que no hubo tal balacera y que por ahí, cerca de donde lo recogieron, había fiesta. Y en esas fiestas, aseguran, siempre hay muertos. Solo ahí, entre los matorrales. Parecía sonreír ese cadáver. O ironizar, donde quedó el ejército que comandaba. Donde las armas. Porque en el funeral estuvieron pocos. Porque al cortejo asistieron menos. Porque así lo pidió. Dicen. Déjenme solo. Y solo se quedó. La supuesta traición del mayo zambada. Mucho o poco se habla de la traición del mayo zambada. Lo cierto es que todos se niegan a hablar de este hecho. Sin embargo, la familia Torres, afirma y reafirma como un hecho la traición y la necesidad del mayo de entregar a uno de sus subalternos. El gobierno lo pidió y el puso y dispuso a Manuel Torres Félix el ondeado tras su muerte. Varios cantantes del movimiento alterado los narcocorridos escribieron varias canciones sobre su vida. Uno de los más famosos es el de El Comander titulado Leyenda M1 Los Pasos de El Ondeado. 18 de abril de 2008. Su hijo Atanasio Torres fue asesinado en Montebello. Su hermana Alondra, de 6 años, salió herida. La muerte se le atribuyó al Barbas, que comenzó una lucha que culminó con el homicidio de Edgar Guzmán López, hijo del Chapo Guzmán. 4 de junio de 2008. Esta fecha sumaron 7 cadáveres, algunos mutilados y decapitados, dejados abandonados frente a la Secretaría de Salud, en Montebello, sitio del homicidio de Atanasio. Según los mensajes, se trataba de la venganza por la muerte de su hijo. Entre los cuerpos estaba el del comandante del extinto grupo Centauro, Roberto Carlos Barceló Villagrán. 20 de septiembre de 2008. En un rancho ubicado en el Carrizal, el ejército decomisó armas y una fotografía de Manuel Torres, abrazado de Misael Torres Urrey. El primero armado con una escuadra y el segundo con una granada. Desde entonces varios narcocorridos ilustraron la forma de vida y animaron al movimiento alterado. Enero de 2011. Su nombre volvió a ser noticia al participar en un enfrentamiento contra militares en una brecha del salado, un mes después del arribo del general Moisés Melo García a la novena zona militar. El saldo reportado fue de un militar muerto. 1 de junio de 2011. El departamento del tesoro fichó a Manuel Torres junto con Gonzalo Insunza Insunza como sujetos a la ley Kingpin. Desde entonces sus imágenes corrieron más en las redes sociales. Más tarde, además de corridos alterados surgirían películas como los sanguinarios del M1, en preparación, entre otras. 27 de septiembre de 2011. La PGR lo pone en su lista de recompensas junto con Gonzalo Insunza y Manuel Alejandro Aponte Gómez, el bravo, presunto ex militar jefe de pistoleros del Chapo Guzmán. 18 de febrero de 2012 elementos de las Fuerzas Especiales del Ejército implementan un operativo en la Higuera, Sindicatura del Salado, donde presuntamente iban por Manuel Torres. 13 de octubre de 2012 muere abatido Manuel Torres en un supuesto enfrentamiento con el Ejército. Le hallan pistolas, dólares y droga. Al llegar el MP, estaba solo el cadáver, en la maleza. Más información en el blog del narco.com ¡Suscríbete al canal!